Hola, gente. ¿Cómo están? Vamos a ver. Estamos todos en ti, yo, Diego, Jimena, su guía, o sea, aquí en su canal de Sanguía, tu amiga, y el de SaburayXC. Y el mío, pues, obvio, ya lo saben. No lo digo porque ya lo saben. Por eso creo. ¿Y si eres nuevo? ¡Suscríbete a su canal! Bueno, ya. Bueno, ¿de qué consiste este video? O más bien, ¿de qué se trata este video? Dime, Ana, ¿de qué se trata este video? De los nuevos videos que vamos a subir en el team y en nuestros canales. Bueno, después me comí. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, todos están comiendo, de estos hielitos que hace mi abuelita. ¡No le digas, abuelita! Pero, yo, ya me he comido el mío, y casi los tres, ellos los tienen de mango, y yo. A mí me encanta el mango, me gusta mucho. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Quién es? Bueno, ya, bueno, ¿quién va a empezar primero? Bueno, yo primero. Bueno, me voy a acercar... ¡Habla fuerte, Ana! Me voy a acercar poquito para que me entienda. Bueno, el primer video se va a tratar del baile que vamos a hacer en Navidad. De verdad, no tenemos la fecha clara, pero sí sabemos que lo vamos a subir. Es el 24 de diciembre. Bueno, y también, si se acuerdan, en el video anterior que subimos a Navidad y todo eso, pues ahora lo vamos a hacer actualizado. ¿Me entiende? Y el segundo video lo dirá César. Bueno, pues para su canal voy a hacer tips para maquillarse. Y yo voy a hacer videos de mi tortuguita, de su dieta, y videos de retos locos con esta mujer. Que de hecho yo lo voy a poner los peores. Obviamente, adivinen cuándo se va a estrenar este video. ¡Mañana, entonces! ¡Síganme! ¡Y no hay un chancho! ¡Sígan, tienes que salir! Como ven, mi video es invitando fotos de él, de ella, y de ella, y de todo el team. ¡No manches! Y ahorita... Yo lo voy a ganar. Yo voy a hacer la ropa a cerrar de las gallitas de pasta. Y el tercero, el cuarto, lo dirá Diego. Mi tonto Diego. ¿Vas a contar de qué se va a tratar tu video? ¿De qué se va a tratar? De perros. ¿De perros? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿De perros? ¿Y qué harás con nosotros? De perros de verdad. ¿De perros de verdad? ¡Oh, my God! Allá vamos con el canal de Zonguía, tu mejor amiga. A ver, ven, amiga. ¡Zonguía, tu mejor amiga! Bueno, a ver, ¿me puedes decir el tesoro de qué se van a tratar? Tus videos. ¡Cállate! Se van a tratar de Peppa. ¿De qué, perdón? De Peppa. Peppa la cerdita o de Karim Juega. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De Peppa! Va a subir videos de cómo jugar con Peppa, la cerda diabólica. Bueno, ahora ya a despedirnos. Se siente muy feo cuando nos despedimos de ustedes. Porque son tan... Si yo... En mi video va a ser... Este día. ¡No! ¡No! Ay, quiero con... Y el otro video de Peppa va a ser de la casa. ¡Adiós! ¡De mis seguidores! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Risa, estás viendo esto, Pú! ¡No! ¡Y ya para terminar! Para terminar... Piense... Todos son los... Bueno, ya pues... Pues que compré uno y ya... ¡Ay! Bueno, ya... Pues ya comparamos ese con para terminar... ¿Lo entendría? Bueno, si les gustó el video denle like... ¡Los odian! ¡Los amamos! ¡Y muchos besos y abrazos! ¡Muchos abrazos y besos! ¡Mua!